Se envuelve por sus laterales para suavizar los rollos no deseados y luego la compresión cruzada envuelve la espalda con compresión más firme para dar soporte a la columna y elevar generosamente el trasero. Y las tablillas flexibles en las costuras laterales mantienen la prenda elevada para que no se mueva de su lugar ni se baje. Es tan cómoda que se ajusta como una segunda piel súper elastizada que se mueve con su cuerpo aunque se doble, gire o se siente. Llame ahora y ordene la Belfort Cross Compression Shaper en el popular color negro a un precio sorpresa.